Hoy te vi, por primera vez te vi, estabas parada frente a mi Mis manos temblaban al verte, enloquecí Hoy te vi, en mis sueños hoy te vi, me acerqué lentamente para sentir Y al fin rocé tus labios, te robé un beso y te llevaste mi corazón Hoy te vi, aunque fue un instante, hoy te vi, a mis sueños llegaste Por primera vez te sentí cerca de mí, hoy te vi Hoy te vi, y tomé tus manos, hoy te vi, y escuché tu voz Por primera vez creí en el amor Hoy te vi, con tu novio hoy te vi, me hallabas un poco ¿Y qué es de raro con un liceo público? Es que hace lo mismo que un colegio privado, además lo único que yo quería era ver a Nicolás Ay chica, pero me hubiese dicho que tú ibas para allá y yo te hubiese acompañado A lo mejor no me encontraba con el caterito de la voz profunda Yo ni lo quería a un lugar como ese sola Pues yo se fui y no me pasó nada malo Además, lo vi a él, a Nicolás Pues lo vi ¿Y cómo hiciste para verla? ¿Qué te dijo él? Él me puso a irme a una gimnasia y conseguí un sello Y entré a su salón con unas circulares que me encontré en plena clase de literatura De verdad que tú estás loca, Jessica, estás loca de remate Ay, pero si te hablo de cita por amor Ay, qué emocionante Y me dijo claramente, y delante de todos sus amigos, que no querían saber más nada de mí Ay, te lo advertí, Jessica Es lo único que quiere es burlarse de ti Quizás tengas razón, Lili, pero mira Ay, él me dijo algo que me llamó mucho la atención y que, que no sé, que me dejó dudando ¿Qué sería? Algo de Luis G, que ellos dos habían hablado Mira, yo no sé qué voy a hacer Pero yo tengo que averiguar qué pasó Yo no me puedo quedar con la duda ¿Se imaginan? Podemos transmitir ya nuestras canciones en la radio Sí, estación de radio a un máximo nivel A ver, miren, muchachos Si es clandestina, no pueden llamarla así Claro, y sea como sea, tenemos que tener cuidado con esa radio Miren que ya tenemos bastante con lo que estamos haciendo con este cine Para meternos en otros problemas legales Bueno, ahora que ya sé que esa radio funciona perfectamente Hay que hacerle un mantenimiento constante Y de eso me encargo yo Bueno, pero, ¿por qué no la probamos ahora? Vale Pero, atrás del escenario yo le doy un rechazo portátil Ese es el señor Casca Perfecto Vamos a hacer una cosa Yo subo a la cabina y les aviso cuando la transmisión esté lista Y nosotros buscamos en el dial Vale Yo te acompaño, Iván Y así aviso cuando estés en el aire Mira, pone una canción del grupo Esto va a ser súper emocionante Ya va ¡Iván! ¡Pon hoy te vi! ¡Pon hoy te vi! Yo necesito hablar contigo, Iván ¿Qué pasa, Josefina? Tú sabes muy bien qué es lo que pasa Mira, yo no sé de qué estás hablando, Josefina Tú fuiste el que transmitió el otro día, ¿verdad? ¿Qué? Y sabías que yo te estaba escuchando Por eso decías lo de mujer que amas en silencio Mira, yo no sé de verdad de qué estás hablando, Josefina Dime la verdad, Iván Esa canción a Escondidas Tú la compusiste para mí ¿Tú de verdad sientes eso por mí, Iván? Ustedes saben lo que significa tener una estación de radio Un sueño hecho realidad Es como tener una miniteca con una escorneta súper gigante Y que se escuche por toda la ciudad lo que pone uno Sí, es como poner mil grafitis por todas las calles A mí lo que me asombra es que Iván se haya atrevido a transmitir Y a dárselas al locutor Ay, sí, ¿por qué no? Bueno, porque él es muy callado Él es tímido, ¿verdad? De todos nosotros es el más reservado Él es baterista Además, todos ellos son así, callados, reservados Pero dale unos tambores para que tú veas Bueno, lo importante es que lo hizo Que se atrevió Ay, mi amor, mira la hora que es Ya yo me tengo que ir a lo de la diálisis Bueno, yo te acompaño No, mi amor Quédate aquí, que esto es muy importante Y aquí esperar la transmisión Eso es algo bien bonito No, pero a mí no me gusta que te vayas sola Ay, riquito, mi vida Ya le hemos hablado Tú sabes que sí Yo no soy ninguna inútil Y yo puedo irme sola Además, la diálisis forma parte de mi vida ¿Sí? Bueno, está bien Pero yo voy a buscarte Ok Chao, chicos Chao Bueno, ¿qué pasa con esta transmisión? Dale Iván Tú eras el de la radio El que decía esas cosas tan bellas Y tú transmitiste esa canción ¿Por qué te empañas a negarlo? Mira, de verdad Yo no sé de qué me estás hablando Teresita y tú se las arreglaron Y se pusieron de acuerdo Para que yo prendiera la radio Justo en ese momento Bueno Pudo haber sido pura casualidad, ¿no? Iván Por favor, dime la verdad Esa canción ¿Tú la compusiste para mí? La escondida era para mí, Iván Sí, Fefi La escondida la compuse para ti No, así no vamos a llegar a ninguna parte ¿Por qué tarda tanto, dale? Paciencia Miren, no debe ser tan sencillo Pero bueno, para ¿Por qué no la aprendemos de una vez? Mira, si la prendes No vamos a escuchar las señales de arriba Además, no sabemos por qué día la va a transmitir Mira, Gerardo ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, estoy preparando Mis primeras palabras por la radio ¿Cómo es la cosa? Claro Tengo que saber Qué es lo que voy a decir por la radio Y si me toca hablar Si eres prevenido, Gerardo Mira, si nos seguimos ternando tanto Te va a tocar publicar eso Como una novela en vez de decirlo por la radio Bueno, Iván ¿Qué pasa? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué no hiciste esa canción? Bueno, la hice pensando en ti Porque esa canción se parece a ti ¿Y no será que sientes algo más por mí? Y fue una manera de expresarlo Mira, Josefina Tú estás enamorada de mi hermano Nicolás Y como eso es lo que te pasa a ti con él Bueno, la hice Y nada más No sé, Iván Pero yo creo que me sigues ocultando la verdad Tú fuiste el que dijiste todas esas cosas tan bellas Y yo pienso Que lo que me pasa a mí con Nico A ti te pasa conmigo Lo que pasa es que no quieres decírmelo de frente ¿Y si fuera verdad, Josefina? ¿Y si tú descubrieras que yo Que yo estoy enamorado de ti ¿Tú te olvidarías de Nicolás? Ay, Iván Yo nunca voy a poder olvidarme de Nicolás Lo quiero demasiado ¿Y tú por qué me preguntas eso? No No, simplemente quería saber lo mucho que querías de Nicolás Y me doy cuenta que lo quieres demasiado Iván, por favor, pon la canción a escondida Quiero que la escuche Nicolás Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tardan tanto? Es que estábamos buscando una canción para poner Pero ya encontramos una Y es bellísima Cálmate, Iván, cálmate La vida a veces le juega trucos al amor Le pone trampas, enredos, encrucijadas Y todo para engañarte, pero Uno debe serle fiel siempre a su amor Aunque ese amor duela, Iván Aunque duela Ajá, ya lo tengo Más tardecitos vamos para allá Chao, Cheito ¿Otra vez escuchando las conversaciones de los demás? Eso es mala educación, ¿no se los dije? No, es que ella está trabajando con su novio Mentira Cheito no es mi novio Todavía Mira, Jessy, que queremos pedirte un favor de vida o muerte Un problema que nadie lo puede sinucionar A ver si adivino ¿Será que estas dos niñas quieren ir a ver a novio? ¿Y a qué novio quieren ver? Al tuyo, Karina Hola, Emile Hola, Andrea Qué bueno que llegaste temprano Pasa Gracias Hola, Andrea Jorge, estoy por aquí Sí, como parte de mi pasantía me toca apoyar un tiempo a la unidad de diálisis Qué casualidad, ¿verdad? Sí, la verdad que últimamente nos estamos encontrando muy a menudo ¿Será que el destino se encarga de juntarnos? Sí, puede ser el destino ¿Y tu novio no vino contigo? No, hoy no Hoy yo preferí que se quedara con el resto del grupo Además, es bien fastidioso quedarse tantas horas aquí metido Además, no me gusta molestarlo Si quieres me quedo conversando contigo Hay pocos pacientes y de todas formas tengo que quedarme aquí No te importa, ¿verdad? Claro que no Y te quería pedir disculpas por lo que pasó la otra vez con Ricardo en mi casa No fue nada, Andrea Lo entiendo perfectamente Mira, Napa ¿Sabes lo que pasó hoy en el colegio? ¿Qué? Nos pusieron profesora nueva de literatura ¿Qué tiene eso de especial? ¿Acaso es un monumento? Bueno, ese monumento, como tú dices Es nada más y nada menos que la mujer que vimos la otra noche con el papá de Gerardo ¿Qué, qué? La amante del señor Atanasio Es la nueva profesora de Gerardo De Nicolás y Miguel Vale, mira, a Gerardo se le están complicando las cosas, pana ¡Listo, muchachos! ¡Va a transmitir una canción! ¡Busquen al fidel del diario! Dale Dale, Dani, dale más, dale hasta el final ¡Ay, ay, ay! ¡Devuélvete, devuélvete! ¡Esa es! La canción es esa Esa la compuso Iván en estos días Yo la vi cuando estaba componiendo Esa canción es buenísima, Iván Tenemos que montarla Yo sabía que te iba a gustar, Nico ¿Verdad que la letra es bellísima? Sí Amar a escondidas, me gusta ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te lo escuché la canción y pensé en ti ¿En mí? Claro Pensé que cuando el grupo se haga famoso habrá un montón de mujeres que te amarán a escondidas Ay, Fefe, no me eches broma No, Nicolás No te he hecho broma Todas se van a morir por darte un beso ¿Qué fue eso, Fefe? ¿Un beso? Sí, yo sé, pero... Mira, Fefe, tú... Fefe, tú... ¿No te gustó? ¿Cómo que no me va a gustar? Sino que yo, bueno, yo... Bueno, solo quería demostrarte lo mucho que te quería y que estaba muy orgullosa por lo que habéis hecho con Jessica y por el grupo Sí, pero... ¿Te molestó? No, no, no ¿Cómo me va a molestar? Así que... Qué bueno Hermano Hermano Hermano, tenías razón Yo estaba ciego con Fefe ¿No le pareció bellísima la canción de Iván? No, bellísima, es buenísima Tiene que darnoslas para empezar a ensayarla No, mira, a mí me parece que está muy baladita Hay que hacerle unos arreglos para que suene más fuerte ¡Epa! ¡Ey! Bravo, Iván Felicitaciones Escuchamos tu canción, me encantó Gracias Buena, buena, de verdad Yo les dije que esto de la radio tiene poder Además, creo que es lo único que podemos tener por ahora, ¿no? Buenas tardes, muchachos Buenas ¿Y esto qué es? Nos atacaron, señor Casca Alguien vino y pintó ese grafitti Y después golpearon a Iván y a Napo ¿Y encima los golpearon? Sí, señor Casca Y estamos casi seguros de que fueron los muchachos esos que vinieron el otro día El tal Johnny Fuentes Y Luis Henn, el novio de la cifrinita Esto se está empezando a poner feo, muchacho Yo vengo de la casa de Eusebia ¿Usted fue a donde, doña Eusebia? Sí, yo sí Y ahí estaba tu padre No ¿La doña le va a decir todo a mi papá? No Pudo decírselo porque Él preguntó de dónde te conocía yo, pero Ella se guardó lo del cine ¿De verdad? Sí Y eso me preocupa más todavía Porque conociendo a Eusebia Puede ser una carta Que se está guardando bajo la manga Teresita Ponme las fichas de ahí en su puesto Abuela ¿Por qué pula la platería tan seguida? Ay, porque me gusta que se vea bien limpia y la gente, bueno, la mire, bien brillante, ¿no? Ay, ni que no visitara tanta gente A ti no te visitarán, pero a mí casi todos los días Ay, usted se ha exagerado, abuela A ver, ¿quién me visitó hoy? Ah, pues, el ingeniero Atanasio Arrieta, por ejemplo ¿Qué? ¿Usted está hablando en serio? ¿El papá de Eduardo estuvo aquí? Pues sí, ¿por qué te asombra tanto? Ay, que no sé Me sorprende Bueno, pero tranquila Porque no le dije que su hijo Es uno de los que andan metidos en el cine Con una cantidad de músicos greñudos ¿De verdad que no? No podía permitir que un muchacho como ese Lo botara a su papá de la casa Eso es todo Gracias, abuela Bueno, pero no se lo dije hoy Pero podría decírselo mañana O pasado O cuando me haga falta ¿Ves? De seguro es para mí Buenísimas y muy hermosas tardes Tenga usted, doña Eusebio Lo que usted dice es verdad, señor Casca Las cosas ya se están complicando demasiado ¿Y usted qué fue a hablar con Eusebio, señor Casca? Fui por Teresita, hija Me da tanta pena pensar en esa niña Encerrada en su cuarto, castigada No se preocupe, señor Casca Ya nosotros comenzamos un plan para ayudarla Sí, mire Ella tiene un amigo en el colegio Que a doña Eusebio le cae muy bien Y a nosotros muy mal Sí, pero gracias a él vamos a poder sacar el permiso Para que doña Eusebia deje salir a Teresita Toma Te traje este ramo de rosas rojas para ti Pero bueno, Teresita No seas sosa Agradece como debe ser a Esteban 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 es el único muchacho de ese liceo Que realmente vale la pena Es un orgullo y un ejemplo para todos Por eso me encanta que vengas a visitar a mi nieta Vamos a entrar Gracias por sus halagos, doña Eusebia Pero no me los merezco Lo que sí me consta Es que soy diferente a la mayoría de los jóvenes de hoy en día Que son unos vagos y unos sin oficios Ay, pues estoy de acuerdo totalmente contigo Pero ahora los voy a dejar solitos ahí un momento Mientras voy a prepararle unos bocadillos a la cocina Y conversen sus pequeñas cositas Todo, todo bajo control Y menos que nada vamos a poder ensayar aquí en esta sala No, no, pero yo tengo que traerme la máscara Es que ahora con mi papá tan cerca Voy a tener que vivir con ella puesta Y tenemos que comenzar a ensayar a escondidas, ¿verdad, Iván? Sí, claro Miren, ya que tienen tanto ánimo por trabajar ¿Por qué no borramos ese horrible grafiti entre todos? Es una gran idea Bueno, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Depósitalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Discúlpame Por lo del beso, Nico No, Fefi No te preocupes Solo quería que te preguntaras Si tú nunca has sentido nada especial por mí Mira, Fefi Yo... Mira No importa, Nico No hace falta que lo digas ahora Solo piénsalo, ¿sí? Hoy te vi Por primera vez te vi Estabas parada frente a mí Mis manos temblaban al verte Enloquecí Enloquecí A mis sueños A mis sueños llegaste Por primera vez te sentí Cerca de mí Hoy te vi Hoy te vi Hoy te vi Y tomé tus manos Hoy te vi Y escuché tu voz Por primera vez creí En el amor Hoy te vi Hoy te vi Me hallabas un poco nerviosa Mientras yo perdí Mientras yo perdí Y escuché tu voz Y escuché tu voz Por primera vez creí En el amor Aunque fue un instante Hoy te vi Hoy te vi A mis sueños llegaste Por primera vez te sentí Cerca de mí Hoy te vi Hoy te vi Hoy te vi Hoy te vi Y tomé tus manos Hoy te vi Y escuché tu voz Por primera vez creí En el amor 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 Gracias por ver el video.